Música Nina, contanos un poquito acerca de Arpón, de tu personaje, y bueno, después seguimos. Bueno, es una película sobre, como dijo Tom, de estos choques de edades, de generaciones, de situaciones además, porque por un lado vemos al director que está muy preocupado por poder mantener todo en orden y no sabe cómo hacerlo, porque claramente se le va a todas las manos y no sabe cómo manejar bien las situaciones. Después tenemos a Cata, que no le importa nada, o sea que lo que menos le importa es el director tratando de manejar el colegio y que de hecho todo lo que hace parece que fuera a propósito para empeorarle la vida. Pero nada, más que, más allá del choque de generaciones, para mí es muy importante que en la película se trata cómo dentro de distintos puntos de vista, de distintas situaciones, que los dos están muy a la suya, se conectan por medio de que los dos se sienten un poco como rechazados a base de todo, ¿no? De hecho, en una parte de la película, Cata le dice al director, vos sabés lo que es el rechazo, y le dice que ella se siente muy rechazada todo el tiempo y cómo se siente. Y es como que desde cierto punto de vista, él también tiene como una parte de la que se siente como rechazado, como afuera, en el colegio todo el tiempo le dicen, está haciendo las cosas mal, siempre trata de buscar a esta mujer con la que está, con la que a veces no puede estar, ella no le da mucha bola, tampoco está como más efímera, y él la busca, la busca, la busca, y como que está solo él, se ve claramente desde un primer momento que él está muy solo, y que Cata también está sola, más allá de sus amigos, todo, se siente sola, se siente mal. Y creo que a base de eso, si bien están en distintas líneas y cosas de puntos de vida, como que pueden conectarse en un momento a base de que los dos se sienten como afuera de todo. Y nada, son personajes muy intensos, muy intensos, tienen un montón de cosas en la cabeza, y les pasan mil cosas. Y creo que esto de que se encontraron, si bien terminó siendo una explosión aún mayor de sus dos personalidades y mambos, fue como muy necesario para los dos, me parece. Y nada, eso. Bueno, ¿cómo fue cuando leíste el guión? ¿Qué te pareció? Y bueno, ¿qué fue lo más difícil de interpretar a Cata? Cuando leí el guión, me gustó muchísimo. Lo releí varias veces para tratar de entender bien algunas cosas, porque Cata primero se muestra como una persona muy... como si no entendiera mucho las cosas. Tipo, dice un par de cosas que parecieran ser hasta ignorantes, pero después te das cuenta de que en realidad le pasan un montón de cosas que hacen que ella diga eso. Por ejemplo, cuando se empieza a quejar de que las chicas que tienen más likes porque se maquillan y no sé qué, y la puta que se maquilla, no sé qué, y todo eso, yo en un momento no le dije, ¿qué le pasa a esta piba? ¿Qué dice? Pero después entendí lo lindo de ver eso, no es lindo, pero lo importante de ver eso desde el punto de vista de lo que le está pasando a la persona. La persona no piensa realmente eso, Cata no piensa realmente eso, pero para ella esto es una mierda, esto es un asco y se siente mal, entonces cómo todo el mundo se vuelve hostil desde su punto de vista. Y creo que lo más difícil de interpretarla a ella fue esto de tener que demostrar una seriedad totalmente todo el tiempo, una indiferencia hacia todo, pero que esa indiferencia en realidad fuera parte de que todo en realidad le importa demasiado, digamos. Todo le importa tanto, le importa tanto sentirse afuera de las cosas, le importa tanto no ser como las personas que son más solicitadas, que pareciera que no le importa nada. Y este balance de cosas que se contradicen todo el tiempo y se chocan, fue como sorprendente, lindo y un desafío también. Bueno, ahora contanos, ¿el rap estaba dentro del guión o fue...? No, no, el rap no estaba dentro del guión. No, es un rap que hace como dos años estaba escribiendo un montón de raps así y ahora también sigo escribiendo, pero como que cambié un montón los estilos y todo, pero en ese entonces me acuerdo que escribía un montón y que tenía justo una amiga, que tenía una amiga y una amiga y todo así, que me contó que esta persona X que yo no conocía se sentía de esa manera que se expresa, que justo terminó siendo de la misma manera en la que se sentía a Cata. Tipo, le pasaban las mismas cosas en distintas situaciones, pero se sentía igual que Cata. Entonces yo lo usé como un trampolín eso para escribir una canción esa, con la que en ese momento yo no, en algunas cosas no me sentía muy identificada, pero leí para adelante para tratar de darle vía de escape al sentimiento de esta persona que es X. Y nada, después cuando leí el guión y ensayé con Tom, me ensayé y hablamos, se fueron dando las cosas y me dijo lo de qué onda, si haces raps y le mostré los raps que tenía y le mostré ese. Fue como un match perfecto entre esa letra y Cata y además me encanta que ella parece muy reservada, como que no, me parece no interesarle mucho nada, como dije antes, pero cuando están todos ahí en confianza la chica va y canta, que tiene toda una letra así, escrita, re sacada, re ceba y todo, la miran así. Y me encanta, me encanta eso. No, no estaba en el guión, pero fue justo lo que coincidió perfecto y que fue muy lindo. Quedó perfecto, exactamente. Bueno, bueno, Arpón ya está, ya la podemos ver, la van a ver la gente. ¿Qué es lo próximo que tenés, si es que tenés algo para aparecer? Hay algunas cosas por ahí que no están muy seguras. Pero estuve... Pero te vamos a poder seguir viendo. Sí, en el futuro puede ser. Todavía no voy a decir nada porque está muy bien, pero sí. Bueno, felicitaciones y bueno, ahora que la gente disfrute de Arpón. Sí, ojalá les guste a todos. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.